Hola, mi nombre es Valentín González, psicólogo encargado del programa de Bienestar Emocional de CESFAM de San Vicente. El día de hoy les vamos a hablar acerca de nuestra población adolescente y de los signos de alarma, los diagnósticos típicos y motivos de consulta más recurrentes, y también la forma en que los vamos a ayudar acá en el CESFAM. ¿Qué es el CESFAM de San Vicente? Por ejemplo, cuando ya comienzan a aislarse socialmente, empiezan a dejar de participar en las actividades sociales, el adolescente se empieza a distanciar del núcleo familiar, por lo tanto es importante mantener un puente de comunicación constante. Otro signo muy importante de alarma tiene que ver con las crisis de angustia que suelen comenzar en esta edad. ¿De qué manera se manifiesta? Con taquicardia, llanto, sudoración, sensación de ahogo, presión en el pecho, miedo a morir, miedo a perder el control, sudoración en las manos, y por lo tanto lo que yo tengo que hacer es también averiguar qué le está pasando a este adolescente. Un tercer signo de alarma relevante tiene que ver con la irritabilidad y la agresividad a la hora de relacionarse con sus pares y con la autoridad. Suele pasar que cuando se empieza a desarrollar la adolescencia ocurre un proceso de separarme de mis figuras paternas para lograr una propia identidad. Y en esa separación muchas veces aparece bastante agresividad a la hora de generarla. Un cuarto signo de alarma tiene que ver con la aproximación o la relación con la comida y el alimento. Es muy importante fijarme en que coman a las horas, en que participen en las reuniones sociales. Generalmente en las reuniones sociales hay un alimento de por medio, por lo tanto los chicos y chicas se empiezan a aislar de esos momentos familiares y yo debo estar alerta del motivo que hay detrás de esa separación en cuanto a esas actividades. Un quinto signo de alarma tiene que ver con reconocer cuándo mi hijo puede estar desarrollando un trastorno por hiperactividad o déficit atencional. Cuando es realmente un déficit atencional vemos una energía desbordante, vemos que su atención dura muy poco y también se manifiesta mediante bastante agresividad y muy poca tolerancia a la frustración. Y un último signo de alarma tiene que ver con los síntomas depresivos que están apareciendo de manera muy frecuente en nuestros adolescentes y eso se manifiesta a través de, por ejemplo, quedarse mucho tiempo acostado, llanto, anedonia, que es la falta de deseo por realizar actividades que quizás antes sí disfrutaban. Como recomendación en cuanto al abordaje por parte de los padres, lo fundamental tiene que ver con la comunicación que logran establecer con los adolescentes y no desde una posición crítica, porque suele ocurrir que muchos padres desde la preocupación y la angustia tienden a buscar soluciones muy apresuradas, con lo cual provocan que el adolescente se cierre o se tienden a sentir criticados por parte de los adultos significativos. Por lo mismo, la recomendación básica y principal tiene que ver con dar una acogida, con comunicar, con conversar para ver qué está pasando, cómo se están sintiendo. El llamado final es para todos los chicos, chicas de la comuna y los padres también, que si se les están presentando ciertas complicaciones, cierto malestar y cada vez empeora, que sin duda se acerquen acá a la Casa de Bienestar Emocional. Sabemos que cada vez se hace más significativo e importante y hacemos todos nuestros esfuerzos por dar ese espacio, un espacio acogedor. Así que serán muy bienvenidos, no tengan temor en solicitar ayuda. Muchas gracias. Gracias.